No va a tener barro ni nada Eh, yo me voy a poner la obra de Fall, no me voy a poner mis obras de Retail Pero conviene copiar el personaje, ¿no? Que tengo en el Retail ahora Obviamente Entonces voy a eliminar el que tengo, que debe ser medio parecido, pero ahora tengo uno con dos vagas Guapetonas Estás ejecutando una versión nueva del juego, algunas modificaciones de la interfaz no están actualizadas Te recomendamos Quita los que van a salir ochenta errores de Lua ¿Lo tuve que desactivar? Sí, se explota el juego, acá no te vas a hacer un letrerito pedorro Ay, me va a parecer cualquier porquerida Por eso lo tienes que quitar Sí, pero se me desarman los motores ¡No! Continuar, ¿qué es? ¡Continuar! Dije, acá mando yo ¿Qué quitar? Vamos a eliminar a este personaje Borrar Ah, ¿en dónde lo tengo? ¿Dónde lo tienen ustedes? No sé Yo me creen, ¿no? No sé, amor Quisiera saber Copiar personal ¿Cómo quitar el letrerro asqueroso de este, la verdad? Copiar ¿Quieres copiar al morde sutil? Es inigualable e incopiable, me está diciendo ahí ¡Bueno! ¡Haz lo que puedas! ¿Quién está? ¿Y quién está acá? ¿Y a ver quién está? Ah, Sophie, pero está muteada ¿Quién está? ¿Eclipse solar? ¿Quién es Eclipse? ¿Qué? ¿Qué ahora se llama Eclipse solar? Ah, vamos a jugar con el dudú No, mirá la huapetón que me veo Listo, entrando En el reino nobundo, no sé qué Ya de una Quiero las armas achuradoras Unos avalorios que peguen letales Prefiero los avalorios que no hay que activar ¿Te fijas que los juegos se jueguen solo? Obvio Ya tengo demasiados botones como para estar apretando ¿Qué hace? Yo tengo que estar cortando con la patadita Y al Quintal se le activa solo el corto Eh, ya me dan un logro Claro, está bien Llamada al primo Ah, llamada del primo ¿Del primo? ¿Del primo? ¿El primo de quién? ¿Tienes un objeto sin abrir en tu colección? ¿Es un regalo? Un regalo, mi signo Una cerveja ahí Es la pet Me creyó el juego porque le puso un aura increíble Esto está de nuevo acabado de siempre Vamos a poner el de correr Eh ¿Y cómo encuentro a Gina acá y acá? Yo te invito En nobundo estoy Ah, entonces, ¿está en nobundo? Te tengo que encontrar ¿Pone muerto sutil? Yo me llamo todo idéntico, Jim Espera, eh, estoy entrando Ah Gar me llamo... Ah, mirá, acá dice... Garopolio Jejeje, dudú, mirá A ver Si se lo vea el jurador No tenés ios Pecho frío Pecho frío, no tenés ios acá Así te tienen que hacer en la realidad Sin ios Vamos a poner aquí entre Kroll y... Kroll es medio especial Capaz que se pone un nombre... Schwarzenegger Capaz que se pone Estamos tres horas para buscarlo Eh, no, no puede ser ¿Cómo voy a ver cuánto puedo si no tengo detalles? Qué tonto Ah, yo tengo detalles, tranqui ¿Alcanzas a ver mis detalles? No, no lo veo, estoy lejos No sé ni dónde estás, mapa Estoy en Sandalar ¿Qué haces en Sandalar? Nah, está en Sandalar Pero es volver a retroceder ¿Qué es esto? Tiro No te creo No puede ser que sea este personaje Pero mi pregunta es ¿Dónde me voy a ver? ¿Dónde me... Alcanzo? Vamos a esperar que entre Jim No Ahí voy a Olivos Hablame Jim, poneme ola Ola y cualquier cosa Para así que puedo... Ahí voy a Olivos No, ¿qué es este mono? Increíble Vamos a Olivos Sí, porque quiero ver ¿Dónde comprar el equipo? En Olivos Te sale... Hay una vaca Que te vende las cosas ¿Una vaca? ¿Qué me va a vender? Leche Me interesa leche chocolate Para... ¡Ah, ranel que le gusta! ¿Dónde está? No puede ser Listo de amigo No tengo... No tengo amigo Está bien Si son todos unos amargos Menos mal que no me escuchan A ver... Me invito a alguien Que no conozco a un grupo Voy a aceptarle ¿Quién eres? Muerte Sustible Está en un grupo Sí, pero escribime Que yo estoy con garra Sí, te meto con garra Ahí Ahí está A ver... Espera ¿Dónde está el salamín este? Me gustaría saber ¿Dónde está mi aura De destruida? ¿Pusión checker? Aceptate garra Que si no aceptaste el crawl Espérate Estoy viendo algo en retail Para pasar mis obras Para acá ¿Dónde está? Ah, acá no tengo Todo eso Dame el caballito Déjate, joder A ver que... Ahí le puse una calavera En la cabeza Ok, te vamos Ventil Timings Aquí está Por tu estrella Listo Ok, tienen llave ¿O no? Eh, llave ¿Qué para... Para ser mítica? ¿Va qué más? Pide el angular Salón de expiación 19 Tengo Ok Lado 12 Lado 12 Details La ve donde está Ah, debe ser ahí Hay como 300.000 Acá Claro, acá está Bueno, nos vamos a poner ¿Está en la churadora? Jim, ¿Ya le compraste? Me fui a guardar Lo que tengo en el inventario En el banco Deben a azul Desarvayan al dummy ¿Para qué este cartel Que no va? Error de Lua Tomatela, Lua No te va a dejar de salir Porque no te ocultaste Los addons ¿Ese error de Lua? ¿Me aparecía? ¿Sabes cuándo? Cada vez que entro Al retail Y la juega normal Qué bueno Qué asco este mono Ay, ¿se puede usar Doble legendario? No creo No vende legendario No vende nada El de al lado Vende lo de Valorio Pero no solo son los de PvP Y son de Healer O no sé si a ustedes Les sale otra cosa Termino van a salir de esquila Activa tu defensa Y absorbe el 50% La duración de los próximos Efectos de control de masa Aumenta un 20% No se acumula Con efectos similares Eso es de PvP Drena hasta 19.000 puntos de absorción De todos los enemigos cercanos Durante 3 segundos Es el que dijiste vos Ah, sí Son todos de PvP Eh, dos con enjambre Y pierde la capacidad De lanzar Gladiador Gladiador ¿Ya le compraste el tier set? Sí Ahora me lo voy a poner A ver cómo me veo Ponele que me veo bien ¿Qué? Tenía que cambiar Eso también Ok, pero ven a Zandalar Paray, no tengo trinque Vale, uso los trinques que tengo Obviamente Y pero, ¿por qué hay que ir a Zandalar? ¿Qué hay en Zandalar? Porque es donde menos hay gente Domis, para que le pegues Acá le están pegando un muñeco Quiero ver cuánto te procura el showblade Vente para Zandalar Paray, que no sé ni cómo mierda es para irse Portal a Ogrimar Y de ahí portal a Zandalar Sí, pero no sé dónde tengo los portales Para que los encuentre Piedragar, devuelve al pecado Este, ¿no? No Agarra el portal a Ogrimar Que está en Orivor Pero tengo que... Ah, tengo razón, desde acá Si ya estoy en Orivor ¿Qué tarado? Paray, que no... Como no tengo los botones No me aparecen las monturas De nada Vamos a ver por acá Vamos, Jim Se fue FK Vente, 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 vente ¿Qué es lo que querés probar? Para ver cuándo de por qué ha dicho Oblate Oh, eso debe estar mortal O sea, es lo que es Que te aparezca andando Bichorraquitos así ¿Hay alguien mirándonos? Vamos Ah, pero no me dice Qué es lo que hace el showblade A ver, ¿y qué están los voces De la Rey? Ah, ya está Y hay World Wars nuevo Antros Y no suelta luz Increíble Golpesombra tiene un 20% De probabilidad De otorgar Hojas de la sombra Durante 5 segundos Ese ponele Tu remate Tienen un 4% De probabilidad Por punto de combo De lanzar Golpesombra Contra un máximo De 5 Ah, 4% No es nada 4% ¿Cuántos puntos De cómo tienes? Sí, pero gasto 6 6 por 4 Ah, 24% Dios mío Cierto Es nomás que me acordé Que me acordé Dice Qué bueno que soy Y bueno, Agar Estoy transmitiendo No puedo decir Que me dijiste vos Si no me van a decir Me voy a pegar No puedo decir Horrible ¿Viste? Sophie Ah, pero Sophie Estás en Discord Hablá Si vos podés hablar Con nosotros A ver ¿Mapa? Ya no me acuerdo Ni cómo se salió De acá ¿Vos podés creer? Pero si pasamos 20 años En BFA ¿Cómo no te vas a acordar? Pero ya no Ah, creo que acá Ya podía volar ¿Guardia anda por ahí? En los Domi Ah, ahí está acá Rascando ese lío Como siempre Ya Ven Pero del otro lado Porque ya está lleno de gente Ah, está más abajo ¿De dónde? Acá abajo En los Domi El Modo Fire Yo creo que va a volver A ser igual de bueno Pero yo tenía los padres Ah, el modo de guerra Se activa Pero qué malo que son En un PTR Tenemos el modo de guerra Se activa Quítate vos Nadie juega con War Ay, qué inteligencia Es verdad Es con War Mood Va a haber menos gente Ahorita vengo Claro Pero qué Manco ¿Qué hace En medio de guerra Es activado En un PTR Ya es cualquiera Ah, qué Solo la gente Casó al juego Ah, está en reunión Tu novio Ah, está bien Está bien Bueno Es verdad 600 DQ Mirá lo que es chulo Por favor Ah, ya ¿Qué jefe que le quiero pegar? Este no Véate, estoy en un P Estoy en un P Yo quiero ver Yo quiero ver Ya, ahí voy Que horror de lúa Tomate la lúa Ahí voy, ahí voy No te van a dejar De salir los letreros No importa Que salgan Mientras sean buenos Esperame, esperame Esperame, esperame Ahí voy Quiero ver Ya voy a llegar Voy a poner una estrella Porque voy a ser la estrella En este Ok Ok Listo Dale, dale Con este muñequito No se me va a procrear nada Porque Si es un golpe Bueno Pégale a este No es como Aquellos son muchos Pero por qué Era los muchos No entiendo Tormento Shuriken Pueblo negro Gasto seis puntos No, pégale a este Que es suerte Un single Bueno De pego el grande No, el de school Por eso tiene daño Bueno No importa ¿Ves ya te procreo? Ah, no Es porque tú la tiraste Mira, mira Cómo te sube la hoja Bueno Oye, ¿cómo estás dentro? Bueno, sí Protección Bueno, te procreé una vez A ver cuándo te vuelves a saltar A ver cuándo te vuelves a saltar Eh, un poquito Lamentable, ¿no? Pero Tienes dos danzas ¿Por qué no las usas? Ahí te volví a saltar Hoja Ahí te volví a salir Eh, eso ya lo tiraste tú Te saltó de nuevo Mira lo que está pegando su Shadow Blade Y a muerte Deja de pegarle Pues, te acuerdas No sé Mira lo que fue tu Shadow Blade 102, 123 Mira la daga sigue sumando Dios mío ¿Qué es la daga? Mira tu CD Ok Ahora yo quiero ver mi Rampeo Por favor Que no sea decepcionante Déjame cambiar los talentos Traigo los B Otra cosa Lo apoyo Ahí voy Ahí va Olé estrella 24K Eh, lamentable, ¿no? ¿Está pegando 10K? Lamentable, ¿no? Ahí va, ahí va Apenas va el daño Apenas va el daño 12K 13K 14K 15K Me siento muy decepcionado Me equivoqué 16K 16K Contra uno solo Está bien Yo no llegué ni a 10 No, pero soy pollo Debe haber pedo más Pero Ok Es que es el tier mal Lo que es el tier de pollo Es que Te reduce el CD El CD El costo del Star Search Entonces Te da para tirar Como 3 Star Search más En el rampeo En teoría A ver Voy a ver El precio 40% De daños Cólera De 23% Y bueno No se le pega lo mismo Un Domi Que a un A un aduñón Pero A ver Vamos a ver si hay una llave Armándose A ver si nos meten algo Bueno Olvídalo Están buscando Tanque Allá Voy a pegarle allá A los chiquititos Para sumar Tormento Mira Mira en En el Rato que le pegaste Te saltaron Cuatro Te saltó Cuatro De la hoja El náhuatl te va a procurar Cada rato En teoría En teoría Ahí saltaron Pero como es el efecto No entiendo Ah ya vi Salen varios No es cierto No entiendo Como es Pero no tiene animación Ni nada No entiendo Tiene que salir Pero que sale Por eso Pero cuál es la animación No entiendo No está No te salta Que porquería Ahí te saltó No Eso soy yo Ah No Si es el Chowblade De verdad Te saltó Pero lo tiré yo Por eso No Si Ya pasaron 3 minutos No lo hice esto eh Soy yo Ah no Yo digo el Chowblade No el Chowstrike Te procuró el Yo estoy diciendo El otro tier No el primero Como se salen Varios ninjas Y le pegan No entiendo Tendría que ser así Tendría O sea En realidad No sabes Si tienes así Es que no los veo Los ninjas Todavía no los vi Nada yo Yo tampoco Que es lo que hay que tener Este de Pancrassi al PTR Descargar la cochina De esa no Si Descargar eso Y lo puedes tener Admirar Cuando recuperes Este Aléjate y pégale Desde el principio Pero así Que tú tires El golpe sombra Para ver Si te bloqueas Sin animación Porque ahorita Sale en el detail Pero A lo mejor Tú lo tiraste A ver Ahora yo Andao eh Déjame que me los talente Eh no Si No tengo Coso Que no tienes El golpe sombra Salió ahí Porque ahí dice 37 veces Yo no lo tiré 37 veces Ah Esto está bien Pero estaría buena La animación Porque es un ninja Que viene del costado Y pega del costado Bueno estamos hablando De blister muerte Cálmate Cual es este De Reino Público De pruebas No Si Si Ah la onda Que horror Y Hay uno que dice WowCress Y uno Wow4 ¿Cuál de esos es? Da lo mismo Da lo mismo Vamos a instalarlo Tarda mucho Este en instalarse muerte Nah Son 5GB Ah Un corto Y después te vas a Oribo Y habla con una vaca grandota Y te compras todo el equipo Ah Ya entendí Ok Estoy trolleando yo Ok Ok Lo voy a volver a hacer el single Me da para tirar 5 StarTurch Me da para tirar 5 Y yo tiré 3 antes Ah Ah Ok Ya entendí Quiero hacer una llave Quiero hacer una llave Eh Voy a kicker Ok A ver Ahora si hazlo Pero sin tirar ningún golpe de sombra Eh Allá con los chiquititos Sí Bueno O sea Obviamente el primero sí Yo no sé Pero Mira Tu golpe de sombra Tío Lo tiras tú Lo tiras tú Lo tiras tú Mi pícaro hace el coso Y le pegas 5 juntos Mira mira Tu golpe de sombra Es tu tercer daño Allá abajo Qué asco Qué asco Me tiró el arco legendario Y Y con el paladín Jajaja Ahí lo tiras tú Ahí lo tiras tú Uff Sí pero como se corta la animación Se corta como la animación ¿Verdad? No, no sale la animación Mi pícaro hace el golpe de sombra Pero sale la animación Mientras estás haciendo la otra ¿Sí? Pero se ve raro Está bueno A mí me gusta Ahí lo tiras yo Dios mío Me da patear 5 stars Y estoy Con el level pedorro Del PTR Y cuando esté giriado ¿Qué voy a pegar? No se puede subir el escenario ¿Verdad? No hay que hacer torgas En el PTR Para subirlo Mira Qué bueno Que está Está bueno Porque te tira Tiro tormenta yuriken Y por ahí se me activa Un ¿Cómo se llama? Un golpe de sombra Pero le pega 5 objetivos El golpe de sombra También te sale La boca de las sombras Acá de rato Tienes tu CD Mira Ya deja de pegar Deja de pegar Mira cuánto pegó Tu Shadow Strike Y sin tirarlo ¿Cómo que? 49 veces Dice que lo tiró ahí ¿Ves? O sea Es como que Si estuvieras Tirando 5 globals Pero sin gastar 5 globals Está buenísimo Ponele Dios mío Marcos Te voy a pegar Pero No sé Qué tiene de distinto ¿Cómo que tiene de distinto? 10k Dice que le estoy pegando Hace un rato Yo le pegaba 20k Cuando hago el burr Así con todo En AOE Y esta porquería Pegar ahí Son 5 monos Yo también estoy pegando menos Pero es porque Para empezar Solo los monos de Zulda Sack Después podemos hacer una llave Hay que armar una ¿Cuál tienes? Tengo una de 19 Vamos a hacer esa Salud de despedición 19 Vamos a hacer esa Bueno, hermano Estás de líder Otra vez me equivoqué No, porque es Castillo Que estoy acostumbrado A jugar con el otro A ver Bueno, pero la bajamos aquí Ah, bueno, no El 19 Salones En teoría Se debería de listar Un montón de gente Muerte No estamos en Ragnaros Le voy a poner Que bueno Bueno, nadie se Ah, no, si se mete gente Un monje Ah, para que Para que voy a cambiarle El título Al coso Al canal Al canal Ah, debería probar El de monje Es verdad Información El stream Este, vámonos a 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 Ahí está Probando PTR Robes utiliza Probando PTR Robes utiliza Y si Estoy probando Robes utiliza Ah, y Probando El PTR Vamos a poner PTR 9.2 9.2 9.2 Oye Oye Y si Y si Vas con El Weapon Master Los 5 Showstrike Que tiras Pueden Pegar Dos veces Podría Pobre El legendario ¿Cuál legendario? Tengo un legendario El talento No, Akari No, Akari No, yo sé que es Akari Yo tengo el talento de maestro de armas Ok, a muerte le dio algo No, pues estoy leyendo A ver si se me quedó Muerto sutil Probando PTR 9.2 Listo Si sabes lo que estoy hablando No tengo ni idea Ahora Ahora Ahí está ¿Qué me dijiste? Ok, lo que te digo es Si llevas el talento de Weapon Master Ah, maestro de armas Tus Shadow Strike Del Tiber Pueden pegar dos veces No sé Ahí está Ahí lo puse A ver Pégale al Domi Te pego a los chiquititos Que salen como 20 de ahí Ok, espérame, espérame Espérame, espérame Vamos a compararlo con hace rato Ay, pero no sé cuánto tiempo Le pegaste hace rato Bueno, pégale Dale Dios mío De repente Te subió como Ok, está subiendo Ok, está subiendo el Chao Strike Parece que sí, ¿eh? Parece Bueno No sabría decir Sí, 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 sí ¿Qué manera de tener lanzas? ¿Cómo sumo datos de la hoja? Ah, muerte, muerte, escucha, escucha. Estamos trolleando, somos muy tontos. Estamos con War Mode On, traemos los talentos de PvP. Tienes un talento que te reduce el 33% del CD de la hoja. Sácate War Mode. No, ¿por qué decir que tengo eso? Mira tus talentos de PvP. O cambiate el talento a uno que no te ayude ya. Ah, el de la hoja, ¿cuál es? ¿El teatro del ladrón? Ajá. Me voy a poner... Yo te entrego uno que me da crítico, me voy a poner cualquier basura que no me dé nada. Ok, muerte, ahorita vengo. Si se lista un tanque, invitas, no tardo. O cualquier cosa. 5 minutos. Malaguerín, ¿con quién vas a venir vos? Vos vas a probar el pícaro, pero aún no se descarga eso. Ah. A ver qué tal. Está bueno el Sutileza, entonces. El Sutileza ya está bueno. En el PTR no te sé, para mí sí, pero bueno. Es medio raro. ¿Sabés por qué lo noto raro, Malaguero? Yo te tiro Tormenta Shuriken, ¿no? Ajá. Remato y si se me activa eso me vuelve a sumar 6 puntos de combo eso. Pero yo justo tiro Tormenta Shuriken de vuelta y es como que se suman. No se suman, perdés. Tienes que estar pendiente de si salta o no para usar eviscerar en vez de ocra-tormenta. No, ¿por qué uso polvo negro? Ándale. Me refiero a que doy save charraquitos. Sí, sí. Por otro lado tienes que estar atento a ver si te salta el proc y usas polvo en vez de Shuriken. No. No. Y..? ¡Gracias! 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 A ver... Ahí está... Tira... Ah, tanque, mirá, hay tres tanques. Vamos a poner... Vamos a regir... Este. Y nos faltaría un healer. Salón de inspiración, 19. Reloj, adiós... Benedictus, pero bueno, hasta ahora... ¿Quién está ahí? Estamos mirando un poco el PTR, a ver qué onda. Ahora vamos a hacer una mítica con... Con Gar. Editar, vamos a poner healer. Editar, vamos a poner healer. Y niña, no sé como se te cerraba... Aquí... ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Que se. Pierdo puntos de combo como loco con esto. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No sé qué me dijo, pero bueno. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. y de aversa y el daño cósmico te lo elimina y salen pp nada más porque se metió un mago no quiero un mago o si quiere un mago y 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 Gracias. Ahí está. Volví. A ver qué onda. Ah, mirá. Me di cuenta de una cosa. Che, Garde, ¿ahí? Muerte ya no. Tenemos monje, tenemos mago. ¿Qué? ¿Hice buen daño recién cuando estaba probando? Eh, no sé. Ahorita vemos. No, no, recién cuando probé en el muñeco. ¿Por qué no tengo legendario? El jugué sin legendario. Metí todo ese daño sin legendario. ¿Cómo? Porque me cambié todo el equipo, capa, todo, y me salió el legendario. ¿A qué? Oye, ¿a qué este de server entraron ustedes? No. A Nasterian. No, yo estoy en otro y igual pude un poco. Bueno, ya no tenemos tanque. Lick and Talk. Vamos a Lick and Talk. Morbundo, norbundo, algo así. Bueno, ya tenemos. Ahorita sale uno, si no, ya tanqueo. Morbundo, morbundo, algo así. Maragirín. Dale. Ah, oye, pero como me jaló. Tengo que crearme un personaje nuevo, ¿no? No, dale. Regresa. Mira pantalla de selección, te sale copiar personajes. Copias tu mono de retail. Ah, si ahí está, copiar personajes. Yo, por ejemplo, agarré y puse copiar, y cuando me dijo qué personaje querés copiar, le puse... ¿Cómo que se llama? NPC. ¿Y qué le ponen copiar datos de la cuenta? Copiar personajes. Copiar personajes, al de la derecha le puse yo copiar. Solo copiar. Ajá. Bueno, me voy a poner legendario. Pero ya no necesito jugar con legendario, voy a jugar así. Ah, pero te pusiste la otra capa, ¿verdad? Me puse la capa que compré. Ajá. ¿No te vas a pegar harto? No, pero con el legendario voy a pegar harto, ¿no? Ah, pero yo quiero probar el de Akari. No, ese es un rotísimo y se sigue activada. Cuarenta de visceral por cuarenta golpes sombras, tira. Pero ponte legendario muerto, todavía no lo traes. Sí, pero no sé cómo. ¿Dónde tendré el de Akari? Lo que me quite aquí o venda no me chinga el de... No, no importa, no importa. Nada que ver. Es que no me ha gustado el de Akari. Es mejor el de... Pero muerte vamos a Halse, esa OE, ponte el de Finality. Sí, ya me lo puse. Después probamos eso. Ah, mirá, tengo un THC. Bueno, igual estamos a ciegas. Vamos a hacer una 19 con gente que no sabemos... Si tiene 1000 de Yandy en retail. Es importante probar el personaje. Vamos a poner el directo, voy a ver si se ve así. No, no hay nadie en el directo, ¿no? A ver quién está. Está yo. Ven, por qué te tengo acá. Camolo, ven, está Camolo ahí se ve, Camolo. Ya tengo quién está. Está. Me van a saltar todos mis logros de verdad. De flor está ahí, se ve. Está Ratsa. Ah, hay un montón. Sí, sabes cómo hacer para ver quién está, ¿verdad? Sí, lo veo acá en el gozo. Está... Pero a mí me aparece como... Que hay como... No hay 15, hay. A no te recuive, no sé qué pavada. VLK, también. Héroes. Creo que esas cosas del OBS. Sí, es del OBS. Camolo. Está... El Sopi. Ratsa. Y... Y lo demás no conozco nada. Bueno, no importa. Lo que esté... Tengo pocos, pero de calidad. Cálmate, muerto. Pero ahí pone... 19 entre parientes se pone managuero. Para quien entre managuerín. No me puedo invitar. ¿Listo? Métete a... Ahí lo puse. Le puse magalaguero en la descripción. Es una... Salones 19. Supongo que la única. Bueno. Ya. ¿Dónde es que compro las cosas, dicen? En Oribo. Ahí, en Oribo. Hay una vaca que te vende las cosas. Aún. A ver qué. No tomo el pala. No está tan bueno en... Sí. La buleza no es tan buena. Pero en... Pobrecito. Pobrecito tiene ala siempre. Sí. No está bueno. Lo que pasa es que él quería ala de águila. Pero eso es cuando uso el healer en área. Bueno, ahorita que vienen varios mele va a estar bien, pero... Pero ¿por qué me estoy rascando la cara y me aparece el cartel? Pero no lo voy a cambiar. Voy a jugar así y punto. No me rompa las pelotas. Cartel de mierda. Quítate los addons. No, si me quito los addons no puedo jugar. Olvídate. ¿Sabés qué? Me queda la danza. ¿A dónde está la vaquita? Bueno, vuela... ¿Dónde es en Oribo? ¿La vaquita está abajo? Sí, abajo. Ah, nos deja por la piedra de más 20, ¿no? Ah, sí, mirá. Acá están. ¿Qué dices? Que puedo usar los fortales para irme. Pues sí, obviamente. Salones. Oye, ¿dónde veo mi addon? Aquí. ¿Cómo? No se ven mis addons. Y no, pues lo desactivaste. Te había aparecido un cartel y le dijiste que... ¿Desactivar? No. Posiblemente. It's normal. Me voy a sacar la... La estrella de la cabeza. Nada. Y agarro, vamos a sacar el círculo. No, me invoquen. Ni sé dónde anda la vaca esta. ¿Dónde está la vaca? Ah, es donde están este magrero de gente. Te miras 40 locos ahí al lado. Te compras todo el ITNS. Sí, ya lo vi. Y ya va con yo que se sacó el legendario, ¿verdad? Para comprar todo... Todo ITNS 252, ¿verdad? Voy a comprar todo eso. Y te lo cambia. A ver. Tened en cuenta que mi pollo no tiene ni... Condys 252. Ya se está atajando. Pero si el... A ver. El pollo sin arma pega igual. Es como el malo. Dejá de mentir. Y después soy yo el que se ataja. Mirá cómo se ataja, maraguero. ¿Lo viste? Pero ¿quién hace de más de peces al final? Buenas. A ver, aquí está. ¿Vos, Will? Al que está donde está. Edgar, juega con el monje. Ay, no tengo los botones. Esperen que no tengo el burl. 60 acá te metí y no tiene burl. Oiga. Venga. Estas cosas de acá, ¿qué son los de al lado? Son los trinquets. A Valorio, pero de PVP. No, hay dos que los son los de PVP. Es que antes lo que tenía, maraguero. Ponerte el otro resto del equipo. ¿Cómo anda, Will? ¿Todo bien? Estamos probando el PTR. Ah, qué bueno. ¿Y? Fíjate. Vamos. Si entras en Twitch, me ves. Estamos ahí en... En directo mostrando. El tier del robo está bueno, pero muerte está llorando porque... Póndale que está bueno. Sí, va a menos. Yo no lo quiero ver. A ver si está bueno. Tienes que concordar. Os voy con los Avalorios viejitos. No me voy a chocarlo. El Z a ver qué onda. ¿Qué? Pero Garb, salí porque... Managueron se entra en el centro. No, no. No, ya acepto. Sí, acepto. ¿Y qué te potencia el nuevo tier de muerte? Oh, se ve lindo, pero bueno. Vamos a ver. Se ve lindo. Este... Hay un pro que le tira cinco golpes sombra y... Le puede projir su CD más fuerte de ganada a cada rato. Uh... Y lo que llega llorando muerte todo el tiempo, que la hoja tenga un minuto de CD, pues ya. Uh... Le caen las lagas. Ahora le suben eso. Yo te escucho llorar el muerte y te muteo, eh. Pero vos cuando escuché llorar, escuché a mí. A ver, que yo me estoy quejando en los videos cuando me dan cosas a mí, no le dan cosas a esto. Qué injusto. Uh... A ver, porque si no entraste, will, quién estaba llorando de que no tengo las conductas, entonces a pagar. me voy a alcanzar a pegar esta 19 no termina me rompe ya va a estar todo muerto tienes que tener las cinco partes del set verdad para que te salte sí o cuatro no a 25 no sé yo lo completo cuando todo no más muerte estoy llave de way para que te comiendo muerte porque pones ñam ñam o tienes para que pero tú lo pones o es una hora si la gente que pone ñam ñam es una hora verdad sí pero no me interesa ponerle más porque iré a mí con y me voy a poner un frasco cuando lo encuentre tío santísimo acá está no tengo ni aceite bueno no importa vamos yo no más traigo un legendario ay no tengo no tengo dvm bueno cuenta regresiva de un normal nueve ocho siete seis cinco cuatro tres dos uno y tomar ayer en cura mamí y agar deja lo que se joda ya se movió el tanque bueno si se mueve el tanque manda en un rato de tiempo empiezan a aparecer los carteles vamos a ir a la izquierda creo que lo significa supongo sí ok y te pensé que se reprobó no 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 me gustaría no tener el agro de todo el full me gustaría no tener el agro de todo el full me morí nada me mató una maldición yo también voy a morir bueno un poquito lamentable el zurbi que está aquí bueno 64 me ha metido el cazador yo me alcanzo respeto no con hoy que es retrasado no dispelí porque no tengo mi perfil de él voy a ver que tengo que yo ya digo entonces salieron ya jajaja jajaja receto oye pensé que el fonti iba a hacer otra cosa claro no veo a quien hay que cortar nada tengo todas las barritas horribles yo tampoco veo nada jajaja en serio es un chiste que nada pero que cazador es en serio es el cazador es coso super supervivencia 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 este pero el hunter no sale i'm out si pero a ver si ya salió el hunter no como se llama no creo que dijo creo que dijo i'm out de que se va a salir y no de que se salió el hunter no se sale no está fuera dice si resetea hasta afuera hasta acá afuera ya 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 en teoría ya si ya che will pobre 60k metió el cazador yo lo vi en un pico de 90k en realidad jajaja si bueno pero después que son 60k ahoy o unitarget ahoy ahoy igual el server siempre ha tenido buena oe si tiene buena oe si otra vez tengo que comer basta de ponerme cartel si no lo que estoy haciendo es nada estoy moviendome fuerte respeta no más creo un legendario ese manquito también ya podemos creer dos no creo que no todavía video cuando quieran no no te deja ya acabo de intentarlo o si estoy con melio acá no no te deja no nada pues den uno si alguien tiene una maldición por favor dígame por el no tengo mi perfil y no veo que tengo que despilgar no 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 si es 6 si guarda este vemos que esto es de buena malduda no hay muchas dudas como no vi que el malaguerín tirara el también lo tenía en pd este malaguerín juega para el jefe seguimos así recién hicimos una 19 y nos hicieron puré ahora vamos a hacer una 18 seguimos así y vamos a terminar en una 5 como en todos lados posiblemente muchas piedras quemadas entre ayer y hoy escuche eh no 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 es no Con razón Ya, ok, acabo de trolear Este, bueno, ok Muerte, te van a ver Ese manquito pulió más cosas Pero no está quiteando nada ¿Cuántos stacks de necróticos tenía? No sé, pero muchos Muerte, puliaste Bueno, sugero que la hagamos Sugero que la hagamos en división y busquemos otra gente Sí, vamos a buscar otro porque estamos como locos Eh, Gar, trató de ayudar en DPS Porque no hiciste una miércoles Me morí en OCD, cállate Si van a empezar a restar, van a ir y vamos a buscar gente que polenta Yo voy a desconectar para ver si me puedo encargar los addons Porque aquí no puedo jugar Yo más que haré el boy, yo tampoco puedo jugar así Cuando no se acostumbra tanto Te dije capaz que lo había acabado Eh, porque no sé quién, no sé cómo mirá Ahora lo está cargando, Gar Está grabado, Gar Tengo todo grabado ahí Pero es que creo que lo que me hace error de Lua no es otra cosa más que el sui Prefiero darle click a un cartelito que me aparece de vez en cuando a tener que adivinar de que ahora están los botones ¿Cómo que adivinar? Y si, porque si saco el button del 4, ¿sabes que lloro? Si, ahora si, que aparezcan los botones No, si me sale error de Lua ¿Quién está asustando? Activaron los logros Activaron el logro Algo hicieron, sí Activaron el logro ¿No ves que están las cosas? Las jaulas a los costados Que manquito Hijo de puta Me robaron mi transmog Oro, a poner oro de nuevo Este... Vamos a imitar un... No, ese de H tanque no es el mismo, ¿verdad? ¿no? Y un mago Algo así se llamaba Elbuy Perfil Exportar Exportar Close Creo que no tener el... ¿Cómo se llama? El lado donde el coso Quedado muerte El que me muestra las barritas de los demás Los otros iguales ¿Qué dices? ¿El pleiter? ¿En serio? ¿El tanque metió 15k y yo 11? Nah, pegó más cada tanque que todos nosotros juntos Bueno, estamos muertísimos todos Yo no, ustedes Bueno, yo estoy bien bastante tieso Estoy perdido yo Estoy perdido yo No sé vos Pero yo estoy perdido hasta que Te pongo de... Acostumbre O sea Está bueno Lo que está bueno del tier y todo Es que voy a hacer lo mismo de siempre Apretar mal los botones Pero se me activan cosas gratis De arriba sin tener que hacer nada Dios santísimo Y sí Ya te podré Will A vos te gusta que te aparezcan tres botones Y los tenés que meter no sé dónde Voy a romper el monitor de una patada Corté mi perfil de él Pero está en nano Está como para verlo con tres lupas Y a mí no me cargan los addons No sé por qué Qué manquito ¿Qué le apretaste tu muerte para que te los cargara? Nada Le di cancelar cuando me querés el personaje Le di cancelar Porque te aparece un cartel Tenés que desactivar no sé qué No le di continuar, le di Che, boludo Es de gringo la guil El pulete, ¿no? Después yo escribo Agárrense la garcha Si quieren agarrar alguna palanca Y me entra por ahí Che, yo hablo español, amigo Me ponen lo ingrato gringo ¿Qué están haciendo Will? ¿El de las pudas? Estamos con, sí Con Meli en el rasnal ¿Meli? ¿Qué raro Meli? A Meli le gusta Ahora le gusta La banda Listo El arco de Silvan Sí estaba primera recién En el PS ¿En serio? Ahora le gusta Ahora le gusta Pero Meli Vos sabés las consecuencias, ¿no? Mirá que ahora estás pegando un montón Llegás acá el arco Will deja de jugar Bueno, es todo ganancia, boludo Listo Este muerte Llamas a monar ¿Y a quién querés que sumonemos? Están todos acá Bueno, pues no sumonemos a nadie A ver El tanque Ay, pues tengo Aquí tengo un juego en español No me funciona ninguna macro Espérame Will ¿Quién iba a estar llorando todo el día? Espérame Tiene un compendio de excusas, ¿eh? ¿En serio? Están llorando Lo estoy arreglando Lo estoy arreglando Lo voy a juntar Porque voy a prender un par de excusas Las tiene todas, ¿eh? En serio Pero Gar En vez de activarte los addons Consiguit un pañuelo Y ya está Una sábana Muerte de funar Ya medio bajona Bajó a 17 Se ha muerto Antes de que me pueda pegar Voy a venir con el monje ¿Vos escuchaste lo que dijo? Pero tú sabes cómo funciona el pollo Pero déjalo al pollo ¿Cuál es el que está batiendo en el piso hace un rato? Lo mío Pero tú sabes cómo funciona Ah, qué divertido No, verdad Porque encontramos ¿Sabes cómo funciona tu pícaro? Pero da, no sé cómo se usa el psoot Y quieres que sepa cómo se usa el otro Ok, mira El pollo Hace algo que se llama Hace algo que se llama Escúchame Pará Que me parece el cartel Le estoy hablando el cartel ¡Otra vez! Ya, escúchame El pollo hace algo que se llama rampear Que es básicamente preparar el daño Entonces Estás como por Estrategia te digo ¿Por cuánto tiempo? Durante 20 segundos Estás tirando cosas de filler De filler De filler Para stackear algo Y pegas en los últimos 4 segundos de tu CD Y si el pulso muere antes Pues no pegas A ver A ver si entendí Maraguerino, ¿estás ahí? Dime Guardó el Guardó el 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 dudú Porque sabe que El monje está rotísimo Está desempeñado Porque recién vine y le gané Entonces ahora te trae el monje Le llevo a ganar monje Chao, llora ¿Cómo que me ganaste? Ni siquiera pude pegar Pero en los últimos 4 segundos de muerte Cállate 9K metiste Yo metí 11 ¿Por qué hicieron? Porque me morí en CD, hijo ¿Pero por qué te morí? Me morí Son todos banquitos Estos, eh ¿Qué te lo hicieron? Lo hay, lo roto Eh, Gar Y saliste Y te invitamos A ver el otro personaje No, ya fue Ya estoy con la actividad Pues tengo que Tengo que poner las horas De retail Y me da flojera ¿Entraron? Malaguerín, ¿entraste? Sí, aquí ando Eh, ¿entro? ¿Alguien necesita summon? Dios mío Dice que todos estamos Y el modo dice que no es tonto A ver, vamos ¿Puedo poder summonar? Yo tuve afuera Recién y ahora entré ¿Quién está acá? Malaguerín ¿Malaguerín lo tenés Modo de guerra activado? Creo que sí Yo soy muerte Me suponea Hay otro tanque Está acá ¿Quién es? ¿Qué falta? El mago Ya diga ¿Cómo decir tres veces Que el mago? Ok, el mago Pero todo Ya le dimos ¿Cuánto te estaba Al lado mío Recién el mago? ¿Dónde se fue? Ah, no Era el Dudu Tío Juegos Se llama igual Medio parecido El nombre De mago Con gargo No soy el otro garutiño Se llama Pero sal a darme click ¿Qué hace? Pero esperá Se está cargando La pantalla Te va a dar algo Gar Tranquilo Si me va a dar algo Si en el PTR Te pone así Chicos ¿Lo vieron alguna vez así? Gar getoneando Y yo tranqui ¿Quién los tres? No, vamos No, miráme Son unos objetones No, Mary ¿Te llegó el sumo? Sí Ok Ahora sí Me ha salido El error del lugar Muy bien Ah, pero Tiene sede interno Esa habilidad Sí Y se sale El tanque Y el mago Dios mío ¿Qué hacen? Entonces no está tan bueno El de paladín Qué manquito El letrero Igual probé esto Y no probé más Gar 40 veces me aparece el letrero Ay, no resetí a Dunion Qué retrasado Vamos afuera O no resetí a Dunion No resetí a Dunion Y no resetí a Dunion Te aguantamos Te aguantamos En teoría Listo Ya está, entramos Ya En un rato vamos a decir Mira la pegué 20k Ya estamos haciendo más 5 Se está todo el día bajando un poquito Ya está voy sin comida Sin nada Tengo los venenos Con eso ya está Y es frasco Y ahora si Ya puedo festín ¿Vale? ¿Vale? Supongo que este Pero no se va a hacer el pull normal No De verdad se lo va a pullar esto ¿Qué es ese ruido? Se murió Maradita en una nave No Quieren hacer pull grandes Estos manquitos Cuando es semana de Reforzado y Oye Oye que basura de pull ¿No? Yo ahora no lo sé Es 3 horas No hizo ni el pull normal Ni el pull del Hulk No hizo nada Y bueno Ellos también están probando ¿Probando qué? Lo que estás probando vos El personaje Probar a pullar menos que en Retail Me gustaría que pulliera más de dos monos la verdad Sería agradable ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando? Ok parece que no vamos a encontrar Ningún taje competente Bueno ya pegué a ese granos que lo voy a matar Ay Dios mío No me traen las muertes Quitaron las muertes Ya no se puede ver ¿Quién se ha muerto? Ah bueno en details Ya vámonos, ya de aquí, ya de verdad No lo puedo creer Se murió tres veces el tanque Qué lamentable Mejor hacemos una 10, ¿no? Baja la 10 Solo va a 5 El tanque se nos va a dar Pero para qué ya No vamos a probar nada Si pulea un bicho se muere Vamos de nuevo por un bicho se muere Probar 20 bicho de ranco que te lo llame Así te pone contento Pero se mueren 3 No, es un pool normal Mira, míralo La verdad se le bajan mucho al manquito Si compro el equipo nuevo Está a 252 Qué equipo no lo necesita Este... Yo creo que ni yo estoy para hacer esto Me estoy muriendo cada rato Pero a ti que te... ¿Qué te mató, Marte? Sí, de todo Esfrontal, probablemente Maldición de exterminación Ah, el de Kurth Tenía el dispense de... Oye, pero está... Está muy raro los personajes, ¿no? ¿Cómo? ¿Por qué el tanque está pegando? No está buggeado esto Está pegando más que entre nosotros Pero caminando está pegando más Sí ¿Cómo está pegando? ¿Por qué el mago está pegando 2K? Y yo cuando estoy pegando Estás pegando 2K Yo, igual que el mago ¿Cómo que? Ah No estoy entendiendo nada, compañeros De hecho, sí Mi daño se ve muy bajito ¿Verdad? Está raro O bajaron los numes Qué sé yo No Es malísimo ¿Qué? Estaría como bueno Que el tanque se tirara Algo empezando a culpa A sobrevivir, ¿no? No, era que le aumentaron La dificultad a estos bichos ¡Ah! ¡Es cierto! ¿Qué? Es porque es parche nuevo Entonces suben las cosas Supongo Ya fue el manquito, ya Sí, pobre Es de papel Es como que empezamos De cero Y nosotros intentando De zona 17 Claro Y 17 Y con cara Estamos haciendo 19 No, plan Vamos a bajarla 10 Voy a terminar De ver mis ítems Porque estos manquitos Ni me dejaron Escoger Bueno, hagamos una cosa Armemos tranquilito Y no nos apuremos Porque, mira Se me desarmó La... La arma Igual tengo que arreglar Mis addons Porque yo no los tengo Y así no Me gusta No, en serio ¡Cack, mira lo que es eso! ¿Qué es esa mamarrachada? Temporada 3 de Shadowland Eh... Te das razón Mira lo que es ¡Es horrible! ¿Qué? Mirá, mirá en el Discord En el canal ¿No estás viendo el canal? No, no Mirá, te voy a transmitir en el cosa Te voy a transmitir acá Anda En Discord Yo ya te había dicho Que vieras a Transmok Mira acá Mirá ¡Qué no es verdadero! ¡Ninja de cero! ¡Míralo! Mira el pasión suce En la Requeen ¿A qué muerte? Baja la 10 en Orivos Me está haciendo arruinar la piel ¿Lo vete, Managrin? Sí, sí Yo no lo puedo ver Es que es verdad En la temporada Las cosas suben Con razón No me acordaba Que esa muerte está re feo Es la Transmokación nueva Qué feo Qué feo Ya me vi así con el Goblin Que es lo que El casquito está bueno Con las orejitas Y parece Flash Vean que tiene la oreja Como un rayito de lo cotado Pero no pega Y como Después la parte del medio Voy a comer por un más rato Ahí Voy a ver el Steam A ver si Le sale alguna llave No vamos a hacer nada O sí, Managrin No sé Si quieren Hagan una Hagan una Vuelven un rato Vamos a seguir Vamos a los palos A ver, Marte A ver mi pícaro Cómo pega En comparación No lo palo Tráete el pecarín A mí no me aparece ese mensaje Fíjate que te apareció a ti A ver, entrar al mundo Será que tengo que cargar Los addons desde afuera Los addons Ah, porque yo en algún momento Los debo tener cargados Yo tengo cargados Algunas cosas Ya no vas a lavar, ¿verdad? Ah ¿Dónde? Mira la tal El mamú piojoso ¿Dónde? ¿Les gustan? Que tus pies se encuentren buenos caminos Que transfiguración fea Por favor A ver Sepulcro No se ven las transfiguraciones No, no se ven nada Muy Robocop Me parece, ¿no? ¿El qué? Las transfiguraciones nuevas ¿La viste? No, las transfiguraciones Sí, algo viva Así nomás Las transfiguraciones nuevas De Ray Están muy buenas Yo les pasé el video Si vos mirás la figurita Es una porquería Si lo ves En el personaje Cuando van girando Quedan buenísimas Pero la de PvP Pero la de PvP Creo que era esa Que apareció ahí Era horrible Está bueno Porque así no voy a jugar a jugar a PvP Porque así no voy a jugar a PvP ¿Y qué? ¿El mismo tier Va a servir para PvP Y para Bandai Y para ¿Para Ray? ¿Para Mítica? No, yo tengo entendido Que sacas La podés sacar en cualquier lado Sí, debe de servir para todo ¿O no? Claro Lo que sé Es que la sacas en cualquier lado Eso sí Pero si la sacas en cualquier lado Quiere decir que en cualquier lado Te va a servir también Espero, estaría bueno Si se me entoje Y a jugar a PvP No te voy a estar cambiando nada Sería un cambio Ese, ¿eh? Sería un buen cambio La verdad que sí Sería algo interesante Cuando hace PvP Que se te activa algo Cuando hace PvP Rara y política Que se te activa en otras cosas Igual recién estuvimos probando Will Había un DK Un DH de tanque Pegaba más que Gary que yo Sí, claro De Flor Muerte Carreame a Gladiador Que quiero mi dragón Bueno, dale Vení, vamos Vení, Will Vamos a hacer PvP Tres contra tres Y en media hora Gladiador Sí, claro Lo sacamos enseguida Sí, al toque ¿Y oro? Hay oro Si no, no lo llevo No, claro Yo estoy esperando Que falte una horita Para el parche Y para hacerlo en ese ratito No, fuimos a probar PTR en una 19 Pero vos podés creer Que está todo potenciado ¡Ajá! Con razón Todos los bifes Nos rompían a palo Mirá por aceleración Me quedó Tercero Bueno, me parece Me voy a ir a Zona 7 En un rato ¿Cómo? Ya está Me voy a salir de la pierna Me voy a salir de PTR Me parece Ah, por lo menos Para ver como Como pinta Sí No, probé nada todavía Lo que pasa No hay muchas cosas No tenés Transfiguraciones No las tenés Que aparte Tu tier es chico ¿No es cierto? O sea Uno está ahí En un lugar Donde todos los bichos Son más Más poderosos Y uno en teoría Está con todo Equipo Y level bajo No, si me puse Te podés comprar el equipo Para probarlo Me puse todo el equipo Ah, cierto Claro Tienes razón Pero no podemos Hacer una 19 de entrada Tienes que hacer una 10 ¿Tienes? ¿Vos tenés un addon Que te habla Una chica? No Salí de ahí Maravilla Me dice ¿Te acordás? Salí de ahí Maravilla Cuando peleó Maravilla Martínez Ah, no Ah, porque Escuchaba a alguien Que hablé Y fui al disco Y digo ¿Quién le saludó? Estoy loco Muerte Están regalando Death by Daylight En Epic Store ¿Qué es eso? ¿Una montura? Tengo cangas Para los amigos De los Grumel Ah, si Tienes pelo Muerte Mirá vos A ver Pero yo me rapo A mi me gusta andar Enrapado Ahora si no me tengo que peinar Vamos a salir Voy a salir Del Del Prepar Che PTR Y me voy a jugar Me voy a esperar un rato A cenar Pero voy a mirar un poco De tele Para descansar Y después entro Para ver si vamos A hacer algo Calculo que vamos A cerrar Ah, hoy es jueves Vamos a hacer Mi Tiene las entradas De Vegetta Las entradas De Vegetta Pero Vegetta Tiene buena entrada En el banco Porque me está haciendo Fortuna Ese sí que es bueno Ah, vos decís Vegetta El del El del Dragon Ball Dragon Ball Vos decís Vegetta Bien de flor Gracias por la visita Voy a salir Y después va a estar dentro Como la Dentro de dos o tres horas Así voy a ir A ver que hay para cenar Después vemos que hacemos Seguramente vamos a intentar Hacer Mítica Porque Ray vamos A mañana Pasado Muchas gracias Compañero Ahora estoy en el PTR Pero ya me salgo Después entro Pero en el oficial Calculo Es feo Cuando entras en el PTR Y no tenés los A No tenés una Mera Es como No sé que probás Nada Si no encontrás las cosas No se olviden Darle like Suscribirse Y activar la campanita Si les gusta el video No se olviden de ver